¡Salen los participantes del clásico Guardia Nacional Bolivariana! Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene De Olluvante a tomar el primer lugar. El caballo Shadrack se acomoda en el segundo, Alfamar en el tercero. En el cuarto anda Happy Lion, Racing Poe se queda en el quinto puesto. Es el clásico Guardia Nacional de Venezuela, De Olluvante con final. Está dominando el clásico, mientras tanto Alfamar viene presionando por la parte interna. Alfamar pasa a dominar la carrera en contra De Olluvante en pelea por el primer puesto. El caballo Shadrack corre en el tercero, Racing Poe anda en el cuarto y Happy Lion se quedó en el quinto puesto. Están en la recta de enfrente en este clásico Guardia Nacional Bolivariana cuando domina la situación Alfamar. Ligeramente sobre el caballo De Olluvante. Mientras tanto perdió los estribos el jinete de Shadrack, trata de recuperarlos. En el cuarto pasó Happy Lion, en el quinto anda el caballo Racing Poe, 23-4. La marca para los primeros 400 metros, 52 para 800. Alfamar está dominando el clásico. En el segundo De Olluvante, en el tercero permanece Shadrack. Sigue su jinete tratando de recuperar los estribos y viene acercándose Happy Lion, Racing Poe se queda en el quinto puesto. Es el clásico Guardia Nacional Bolivariana. Está dominando Alfamar. Despega con dos cuerpos en el primer puesto. En el segundo De Olluvante. Allá viene Happy Lion acercándose por fuera. Shadrack se quedó en el cuarto. Alfamar, el invicto. Está dominando el clásico. El caballo Happy Lion viene pasando al segundo. Pero está tomando más ventaja el caballo Alfamar. Cuando enderezaron en la recta final en el clásico Guardia Nacional Bolivariana. Happy Lion se sigue acercando por la parte central. Alfamar está dominando con Fuenmayor. El caballo De Olluvante también sigue terciando en la lucha y viene regresando. Está dominando la situación Alfamar. De Olluvante por la parte interna. A tratar de sorprender a Alfamar. Pero adelante Alfamar mantiene su invicto aquí en el Zulia. Adelante el caballo Alfamar. Ganando el clásico. Ganó Alfamar. Segundo De Olluvante. Tercero Happy Lion. Cuarto Shadrack. Quinto el caballo Racing Poet. Alfamar mantiene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video